Vamos a mencionar otra cosa igual de importante, básica pero igual de importante. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto, pero esta vez vamos a hablar de métodos. Voy a cambiar la ubicación. Métodos. Tengamos en cuenta que en C Sharp todo se define como una clase. En este caso por ejemplo nosotros tenemos la clase program y las clases normalmente tienen métodos y tienen propiedades. En este caso por ejemplo tienen el método main, es un método que se ejecuta inmediatamente en la clase y que de hecho tiene void. La palabra void está indicando que no va a devolver ningún valor. Pero yo puedo crear métodos adicionales. Yo podría venir y definir por ejemplo un método para hacer por ejemplo una división. Entonces vengo yo y le digo aquí public static int por ejemplo, división por ejemplo. Y yo puedo entonces pedirle valores, por ejemplo int valor 1, int valor 2. Y luego decirle que retorne la división de valor 1 o en este caso valor 1 dividido valor 2. Algo básico. Hay algo bien importante aquí que necesito que tengan en cuenta. Este método que ahorita lo vamos a llamar lo he definido colocando la palabra static. Un método estático se crea independientemente a la definición del objeto. Lo importante de que sea estático es que puede llamarse sin tener que instanciar el objeto. Eso va a ser bien importante y lo vamos a reforzar más adelante. Pero tiene ciertas restricciones. No puede acceder a los atributos de la clase salvo que sean estáticos. No puede utilizar el operador this. Ya que este método se puede llamar sin tener que crear un objeto de la clase. Puede llamar a otro método siempre y cuando sea estático. Y un método estático es lo más parecido a las funciones de lenguajes estructurados. Entonces esta palabra es bien importante. Llamemos al método. Para esto, dentro del main, vamos a pedir dos valores que sean los que él divida. Console.grideLineDivision. Ingrese primer número. En este caso entonces vamos a definir aquí dos números. Entonces vamos a pedir ese número. Y aquí nos topamos con un problema. En este caso Console.readLine me lo está marcando como error. ¿Pero por qué lo está marcando como error? Porque todo lo que se recibe que ingresa el usuario es texto. Y yo aquí tengo un entero. Entonces debería de hacer una conversión aquí. In.parse. Y que convierta esto a un entero. Y aquí entonces para llamar al método. Vamos a decir que resultado es igual a división. Y le vamos a mandar número 1, número 2. Entonces vamos a%. Y le vamos a ir. Tendremos. Listo Ejecutémoslo entonces Y veamos que permite hacer la división Podemos decirle que se yo 67 dividido 3 El resultado lo está manejando a nivel de entero Entonces el resultado es 22 Ahora miren en este caso Bien importante esta palabra static ¿Qué pasa si yo quito la palabra static? Miren, ¿qué pasa si yo vengo y quito la palabra static? Se arruina división Ya no puedo disponer de división solo así Sin instanciarlo Entonces, atención ¿Qué tendría que hacer por no poner static? Tendría que venir Y tengan en cuenta que todo esto que estamos trabajando Está dentro de la clase program Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Tendría que instanciar a program Tendría que venir y decirle Program X es una instancia de program Igual a New program Y ya Ahí acabo de instanciar la clase program Y ahora que instancié la clase program Entonces, ahora podría decir X.division Y nuevamente vuelve a funcionar En este caso lo ejecuto Y vuelve a trabajar la división 64 dividido 2, por ejemplo Y devuelve el resultado Pero, atención Primero tuve que instanciar la clase Para poder Utilizar su método Esto es lo que me evita La palabra static Bien importante Hay otra cosa Interesante Que me sirve aquí Voy a cambiar En vez de división Voy a volver esto Suma Voy a agregarle la palabra Static Voy a Ponerle suma En vez de división Voy a decirle Que sume Ya no tengo necesidad De instanciarlo Por poner static Y ahora voy a ponerle suma ¿Por qué quiero Que ahora sea suma? Porque quiero mostrarles Que los métodos También se pueden Sobrecargar ¿Qué quiere decir Que un método Se sobrecargue? Quiere decir Que yo puedo venir Y volver a crear Otro método igual Pero ahora Por ejemplo Yo no quiero Que sume dos números Sino quiero Que sume tres números Por ejemplo Entonces Atención Esto se le dice Sobrecarga Porque yo puedo utilizar El mismo nombre Para dos métodos Diferentes Y ojo Si yo Al momento De utilizar El método Suma Ingreso Tres valores Entonces Él va a entender Que debe de utilizar El método Que está pidiendo Tres argumentos Tres valores Y si mantengo El que tiene Solo dos Pues va a utilizar El primero que cree A eso se le dice Sobrecarga de métodos Aquí ya Esto va a funcionar Este todavía No lo va a usar Pero tampoco Va a marcar error Y ahora me va a sumar Dos números Pero si yo por ejemplo Solicito ahora Un tercer número Vamos a pedir Vamos a pedir ahora Un tercer número Y en la suma Voy a colocar Entonces Número tres Listo Como ya hay una Sobrecarga del método Él en este caso Va a utilizar El segundo método Y aquí en este caso Le paso ese argumento El del número tres Atención a que aquí está Latente Que el usuario Ingrese una letra Por ejemplo Y que entonces Esto haga que nuestro Programa falle Cuando hace la conversión Si por ejemplo El usuario ingresa una letra Y resulta que Al momento de hacer La conversión Él no lo puede pasar A número Pues va a dar un error El programa se va a quebrar Entonces Podríamos utilizar La clásica instrucción De captura de errores Que es la instrucción TryCatch En este caso Podemos poner entonces Try Y todo esto Encerrarlo dentro del Try Vamos a darle Tabulador a esto Para que se corra Un poco más Y se vea que está Dentro del Try Y en este caso Nuestro Try Tiene que tener Una captura Con un Catch Y la parte de Presione cualquier tecla La vamos a poner Dentro de un Finale Este Finale Lo va a ejecutar Siempre No importando Si hay error O no Siempre va a ir A la parte del Finale Entonces ahí Quiero que se Detenga Y ahora aquí En el Catch Cuando se produzca Cuando alguna Fila de estas Produzca un error Entonces va a ir Al Catch Y aquí en el Catch Nosotros podemos decir Console.griteline Existió un error Que no dejó Realizar la operación Veamos entonces Ejecutémoslo Bueno Primero lo voy a ejecutar Normal Si trabaja No hay problema Pero ahora Lo voy a ejecutar Colocándole un error Por ejemplo J aquí Existió un error No dejó realizar La operación Pero no se quiebra El programa No se sale Y todo nuestro código Debería entonces De estar protegido Dentro de un Try Catch Esta parte De los métodos Nos va a servir Mucho En un momento más Cuando hablemos De clases De clases Acá Incluyó